Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca ya negocia con Gabriel Milito para que sea su nuevo entrenador. El emblemático ex futbolista y entrenador argentino Gabriel Milito apunta a ser el nuevo director técnico de los Diablos Rojos del Toluca. Los choriceros tiraron por la borda el millonario proyecto encabezado por Ignacio Ambriz, quien saliera del club a medio torneo. Con información de Superdeportivo y César Merlo, se ha confirmado que la directiva del Toluca y Gabriel Milito tienen negociaciones para que el argentino se convierta en el técnico escarlata a partir del torneo cláusula 2024 de la Liga MX. Se menciona que estas pláticas aún no son muy avanzadas, pero que sí presentan formalidad y seriedad. Milito es la prioridad en Toluca y buscarán cerrar el acuerdo lo antes posible. Gabriel Milito es un ex futbolista y entrenador argentino que se desempeña como defensa central. Tuvo muchos momentos destacados como jugador a nivel club y selección. Como entrenador ha dirigido a Independiente O. y Higgins de Chile. Dos etapas con estudiantes de la plata y argentinos juniors. Se especifica que su estilo de juego se basa en la posición, presión alta y salidas desde el fondo con balón controlado. Por otro lado, características que podrían embonar perfectamente con los jugadores presentes en Toluca. Dada la calidad de juego que también llegaban a practicar bajo la dirección de Ignacio Ambriz, este proyecto ha tenido una fuerte inversión y necesitan un verdadero bálsamo que les traiga resultados inmediatos. Por otro lado, Toluca dejaría ir a Andrés Mosquera en el mercado de transferencias. La directiva que está activamente buscando un nuevo director técnico para el clausura 2024 habría tomado la decisión de prescindir de Andrés Mosquera de cara al año próximo. La información surgió por el periodista Fernando Esquivel, quien confirmó que los Diablos Rojos pondrán a Mosquera en lista de transferibles. Sin importar la postura que tenga el próximo director técnico, cabe recordar que el defensa colombiano arribó al club para el torneo Apertura 2022. Desde entonces jugó 60 encuentros con la camiseta del Toluca, en ellos convirtió 2 goles y entregó un total de 3 asistencias. Fue amonestado en 8 ocasiones y jamás recibió una tarjeta roja. En su cuenta de Twitter, Fernando Esquivel informó a Andrés Mosquera en la cuerda floja, tambalea su continuidad en Toluca. Aún sin director técnico, pero comienza la planificación de cara al siguiente torneo. Luego se explayó, se puede saber que en la búsqueda de cuando menos un refuerzo no formado en México para el siguiente torneo, estarían considerando la baja de Mosquera para la llegada de un refuerzo, a gusto, del próximo director técnico. Antes de refuerzos, piensan en bajas. Una de las principales razones es que fue uno de los pedidos de Ambriz, y tras la salida de Nacho, evalúan la continuidad del colombiano. Por último, ¿acaso lo paga Chivas? Toluca le pone precio al fichaje de Marcel Ruiz en la Liga MX. Las Chivas rayadas del Guadalajara tendrían que romper el cochinito si es que quieren cuajar la contratación del mediocampista de los Diablos Rojos del Toluca, Marcel Ruiz. Elemento que está en la lista de deseos de la directiva rojiblanca para el mercado de fichajes de invierno, pensando en reforzar su plantilla de cara al clausura 2024 de la Liga MX. De acuerdo al periodista Jesús Hernández, en Chivas sí tienen contemplado el fichaje de Marcel, aunque de momento no han establecido contactos con el jugador o la directiva escarlata, misma que no estaría interesada en ponerlo a la venta, aunque si se presenta una millonaria oferta podrían estudiar la misma. Su Inaga no lo quiere vender, no lo quiere traspasar, no lo quiere intercambiar. Toluca pediría arriba de 6 millones por Marcel Ruiz, comentó Jesús Hernández. La fuente reiteró que en Toluca no quieren negociar al futbolista, pero en dado caso de que Chivas u otro club presente una oferta superior a los 6 millones de dólares, podrían considerarla y darle salida al volante mexicano. Desde Chivas, la directiva tapatía sí está interesada en el jugador, pero de momento no han establecido contactos con el club escarlata o los agentes del futbolista. De parte de Chivas me dicen que no hay un ofrecimiento formal, de te doy tanto, aceptan a algún jugador, vamos haciendo un intercambio, se interesa, pero no ha avanzado, apuntó Hernández. Además del Guadalajara, Marcel ha sido relacionado con el club portugués Portimonense, un equipo modesto que no está acostumbrado a realizar fuertes inversiones en su fichaje. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.